Yo creo que en ese sentido, y los estudiantes han sido muy claros en esto, ellos no hay medida que satisfaga sus necesidades para interrumpir las movilizaciones. Ellos sienten que si ellos no se movilizan, no se hace lo que ellos quieren. Y ellos, en el fondo, a los candidatos presidenciales sobre los cuales ellos informan, están ejerciendo esta presión y esta movilización, más allá de lo que anuncian estos candidatos, quieren mantener el movimiento ciudadano muy vivo y muy visibilizado, porque no creen que vayan a hacer lo que ellos quieren, o no lo hacen de manera suficiente, o no todo lo que ellos quieren. Y además hay una necesidad de mantener ciertos rostros en los medios, etc. Así que no hay una cosa que uno pudiera hacer, una medida que uno pudiera hacer, más que reprimir este tipo de movilizaciones que creemos que no se debe hacer en un país democrático como estamos.